¡Mujeres al borde! ¡Mujeres al borde! Continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, un hombre al borde, Daniel Ávila. Daniel, yo leía en tu libro también que decía, bájale el volumen al miedo y escucharás lo que Dios, lo que Dios te quiere decir. No hay un capítulo en tu libro, no hay un capítulo en tus conferencias, en tus videos, donde tú no hables de Dios, de Jesús. Eres cristo-céntrico. Es mi vida entera, querida. Cuéntame un poquito, ¿cómo apagar el miedo? ¿Cómo hacer cuando estamos en sequía? Daniel, yo no sé si todavía te pasa o ya has crecido tanto espiritualmente y de repente ya no te pasa, que hay días en que todo lo ves tan oscuro que ni siquiera puedes sentir la presencia de Dios. ¿Cómo reenfocamos en Jesús? Bueno, Ingrid, quien siempre está buscando sentir la presencia de Jesús todavía sigue pegado a las emociones de la religiosidad. porque quieres vivir una experiencia espiritual y el silencio de Dios es otro de sus idiomas. Cuando tu fe supera el hemocentrismo de sentir la presencia de Dios, ojo, sentir la presencia de Dios es algo hermoso. Pero uno no tiene que, a veces no perdemos la fe, a veces perdemos la confianza. Y el miedo, el miedo también es la sensación de que valdrá la pena hacer algo, de intentar hacer algo. Si tus sueños no te dan miedo es porque usted sigue soñando muy abajo, ¿sabes? Y yo por lo menos he aprendido a escuchar la voz de Dios también en el silencio. Ignorar la soledad es perder la oportunidad de disfrutarnos plenamente, Kirill. Porque envueltos en esta calma nace la rebelión de todas nuestras nociones. El silencio es la bala y la soledad es el revólver. En su inmensidad nace la belleza en forma de preguntas. Esas preguntas que son vitales para nuestra existencia, ¿sabes? Y yo he aprendido a vivir en gratitud. Yo no busco la felicidad porque la felicidad depende absolutamente de las circunstancias y del análisis profundo de ciertas circunstancias. Yo soy alguien que se enfoca en el gozo. Porque cuando vives en el gozo no dependes de las circunstancias. Ahora, hay días en que no siento ese gozo. Porque el gozo se tiene que alimentar. Tienes que orar. Tienes que orar en la mañana, en la tarde. Tienes que meditar. Tienes que procurar esta relación. Y el mundo, yo oro para que nada me aleje de Dios. Oro. Esa es mi oración de todos los días. Lo que yo vaya a hacer hoy, que no me aleje de Dios. Que no me aleje de tu presencia. Que no me aleje de escuchar tu voz. De esta conectividad que suelo tener contigo. No me quiero alejar de la gratitud. Porque el éxito sin gratitud satisface tu hambre. Pero no satisface tu corazón, ¿sabes? Entonces, y creo que cuando somos movidos por la gracia y no por la culpa. Nuestra motivación es el amor y no la ley. Porque aquellos que se mueven en un ambiente de gracia suelen obtener resultados superiores, querida. El llamado en esta vida es a la gracia, no a la teología de obras. En la gracia nadie puede manipularnos. En las obras todo depende de quién te las encarga. Y entiendo que nos gusta merecernos lo que poseemos. Pero nadie es lo suficiente bueno como para merecer el cielo por un solo acto. Entonces. Daniel, en este momento tengo un amigo que tiene una profunda fe en Dios. Creo que en este momento voy a poner el ejemplo de mi amigo. Porque todos podemos tener un amigo o un hermano. Quizás tú que nos estás viendo en este momento, lo estás viviendo. Que tiene años, años luchando con un problema serio de salud de su hígado. Es una persona que ya económicamente lo ha perdido todo por luchar con su salud. Sin embargo, no ha perdido la fe. Y está vivo solamente por gracia del Espíritu Santo. Porque es un milagro tras otro. Pero hay días en que lo siento cansado. Y siento a su familia cansada. Y en este momento yo me pregunto. ¿Cómo podemos apoyarlo? Cuando ya sentimos que se nos van las fuerzas. ¿Cómo podemos retomarlo? El que se mantiene firme en la carrera, ¿no? Entiendo. A veces las fuerzas se acaban. Pero Dios siempre renueva nuestras fuerzas, ¿no? Siempre. Mira, querida. No puedo entender el dolor que le esté pasando. No puedo pretender comprenderlo. Y desde mi humilde opinión, cuando entregamos algo a Dios, renunciamos a nosotros, pero ascendemos en él. Crecemos en la dirección sabia. Renunciamos a lo mejor a un sueño, a un hábito. Creo que debemos de renunciar a veces a eso. Entregarlos, avanzar y honrar a Dios también con eso. Y también confundir a la muerte sonriendo, ¿no? Alabando. Si nos va a encontrar la muerte, que nos encuentre alabando. Nos encuentra adorando. En una de esas, en una de esas nos da un día más. En una de esas se da la media vuelta y se regresa a su casa y dice, voy por otra persona que hace mucho tiempo que no sonríe. Ahora vamos a una leve pausa y en breve regresamos Inquebrantable con Daniel Javid. Querido mío, muchas veces nos hacen tanto daño que queremos hablar y decir lo que se merecen y exponerlos ante la sociedad. Es que existe gente a la que le regalas tu tiempo y al final solamente querían saber la hora. Pero no vale la pena, querido. Créeme, todos tienen una versión de los hechos. Deja que el tiempo de Dios ponga a todos en su lugar, los baje del columpio y la gravedad haga su trabajo. Callar es de sabios. Guarda cada sílaba, cada sonido de tu preciada voz solamente para aquello que bendiste y resuena en lo eterno. Tu boca es un manantial de perlas, no un río de desperdicios. De mis cosas preferidas en la vida son mis heridas. He aprendido a amar cada grieta, cada raspón, cada dolor, cada traición, cada ansiedad, cada oscuridad, cada agrura, cada mueca, cada flecha. Aprendí a comer en banquetas y en banquetes sabiendo que siempre habría días difíciles donde el dolor sería paralizante. Pero ahí aprendí también a amarme. Dejé de hablar por un tiempo con los demás y comencé a hablar conmigo. Inicié viviendo de adentro hacia afuera. A mis 34 años de cumpleaños me regalé el no. Ahora sé que no tengo que ir a donde no quiero y tampoco me tengo que quedar en donde no quiero estar. Entendí que nada en la tierra es para siempre. Pero aprendí que aquello que cuidas dura más. Aprendí a acumular activos, no dinero. Descubrí que de las malas rachas nacen las buenas etapas. Aprendí a amarme primero sin nada para que cuando lo tuviera todo jamás olvidar que Dios me sacó de la nada y me lo ha dado todo y que nada es mío y todo es de Él. Pero aprendí a ser un buen mayordomo y cuidar sus regalos y en la gratitud diaria aprendí a abrir el presente de la vida. Querido, si ves a alguien vacío, llénalo. Llénalo de amor y haznos un favor a todos en el mundo. Vas a ser química eterna. Y cuando estés desnudo frente al espejo, hazle frente al reflejo y cuando veas las llagas de la vida, no las lamas, apláudetelas. Porque ese eres tú. Eres inquebrantable, roto por fuera, pero de una sola pieza por dentro. Un minuto de silencio por todos esos sueños que enterraste y se han muerto junto a los hubiera y casi los logro. Dos minutos de silencio por los besos que no diste y las risas que te callaste, por los te amo que te guardaste y por los abrazos que no terminaste. Tres minutos de silencio por los deseos que se ahogaron en tus miedos. Cuatro minutos de silencio por los riesgos y batallas que no tomaste. Y ahora cinco minutos de silencio para que decidas, cambies y te jures a ti mismo que jamás, que nunca más guardarás un solo minuto de silencio por un sueño muerto. Por un te amo no dicho, por un riesgo no tomado, por un abrazo no tomado, por un deseo frustrado, por un casi lo logro, por un no hubiera dicho. No puedes tener ni tenerle más miedo a la vida que a la muerte. Se trata de morir más veces de las que te has sentido vivo. Se trata de llenarse de raspones y llagas. No hay talentos ni dones pequeños. Porque si pensaste que tus talentos comparados con otros no sirven de nada, carajo. Los talentos enseñan que dones desiguales empleados con la misma fidelidad e inteligencia van a tener la misma recompensa. Lo pequeño, tú lo vas a hacer grande, pero hazlo. Oye, espera con la actitud necesaria y mantente hambriento aunque parezca que te estás derrumbando, coño. Ni un minuto más de silencio en tu vida. ¡Nunca más! Yo le pedí a Dios que me quitaran a mis enemigos y me empecé a quedar sin amigos. ¿Qué pasaría si el 2021 es peor que este año?